Internacional Chile ofrecen material gratis de catequesis para personas con síndrome de Down. La Pontificia Universidad Católica de Chile presentó un innovador material de catequesis para primera comunión y confirmación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades cognitivas. El trabajo fue elaborado por el Centro UC de Síndrome de Down con el apoyo de la Pastoral UC y trabajaron en él profesionales expertos en las áreas de discapacidad, teología y de diseño y producción de material educativo. Su principal motivación, según explicó el equipo, fue lograr un material con el cual las personas con discapacidad cognitiva puedan disfrutar y cultivar plenamente una vida religiosa y espiritual a través del conocimiento de contenidos de catequesis adaptado a sus necesidades. En la presentación del material, el 10 de agosto, el rector de la PUC, Dr. Ignacio Sánchez, señaló que el bienestar espiritual es un proceso de crecimiento que se da conforme a nuestras creencias, nuestros valores, emociones, actitud y acciones. Por eso, la promoción de la vida espiritual va a permitir el desarrollo integral de la persona y es esencial en la vida diaria y en la experiencia de cada uno, destacó. La doctora Macarena Lizama, quien dirigió el proyecto, explicó que este surgió a partir de la iniciativa de Fabiana Sevilla, fonoaudióloga, quien trabaja hace años con personas con síndrome de Down y es activa partícipe de las actividades del Centro UC Síndrome de Down. Su experiencia como madrina de confirmación generó la inquietud sobre la existencia de material dirigido a personas con discapacidad cognitiva y cómo era la experiencia de ellos en el desarrollo de su vida espiritual, agregó.